El resucitado incorpora una serie de horas más que también se han analizado y han llevado a cabo unos retoques y una ampliación del dispositivo desde el punto de vista de Semana Santa y en el caso de la feria pueden imaginar que también con el adelanto del inicio y el alumbrado del lunes por la noche al sábado por la noche a las 12 y con independencia de que termine un día antes el sábado por la noche pues ha habido lógicamente que reajustar toda esa cuestión máxime cuando el primer fin de semana además coincide con el 1 de mayo lunes el 2 de mayo fiesta en alguna comunidad y por tanto desde el punto de vista de los desplazamientos pues sin duda también un elemento importante a tener en cuenta esa ampliación del dispositivo con un elemento y un objetivo central que no puede ser otro que el de la seguridad para nosotros esa es la prioridad, la seguridad de las personas, la seguridad en relación con fundamentalmente las concentraciones mayores que necesitan y requieren de elementos claros, de criterios muy claros como los que aparecen en el plan de coordinación respecto a cómo analizar y cómo salvaguardar cualquier tipo de riesgo para las personas en puntos críticos de concentración o sobre todo en zonas de evacuación, esos son elementos absolutamente fundamentales, por tanto si algún ciudadano nos parara por la calle, verdad delegado, la única palabra es clara, para nosotros lo más importante es la seguridad y cualquier cuestión debe subordinarse y condicionarse a ese elemento que es máxime, si como lógicamente todos sabemos tenemos un nivel ya de seguridad desde hace un tiempo en el conjunto del país que nos obliga además a extremar todo este tipo de cuestiones, por tanto seguridad, la coordinación va de suyo, lo ven aquí y lo están viendo permanentemente entre fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, el Ayuntamiento con todos sus dispositivos, policía local y por supuesto Junta de Andalucía, unidad escrita, creo que ese elemento está absolutamente interiorizado y creo que damos muestra de ello de manera permanente, coordinación, interlocución permanente y unidad de esfuerzo y por tanto, bueno, pues enorme despliegue de personas, además de 2.000 personas que tiene en este caso todo el dispositivo garantizado con un criterio unánime, perfectamente planificado e identificado, pues garantizar que todo está puesto para que sean unas fiestas en las que las personas disfruten, los visitantes que vengan a esta ciudad se lleven el mejor recuerdo y en definitiva que desde el punto de vista de la religiosidad en un caso, desde el punto de vista cultural o popular o de fiesta en otro, bueno, pues el disfrute se ha garantizado en las máximas condiciones de seguridad y con las dificultades que tiene sin duda el volumen de personas que disfrutan del mismo.